Es una gran persona, he tenido ya la oportunidad de platicar con él, lo fuimos a visitar allá a sus tierras, estuvimos ahí echando una comidita y la verdad es que es un hombre con una gran vocación de servicio, un hombre cercano a la gente, muy de campo, como uno en las colonias, en los barrios, en los ejidos, en la comunidad y la verdad que hubo una sintonía en torno a lo que se quiere para bien de Saltillo y de Coahuila, entonces la llegada de Monseñor Hilario va a ser genial para nuestra comunidad, es un hombre de fe, es un hombre que ha estado en la formación y bueno, estoy seguro que su llegada será sumamente positiva para nuestra comunidad. Monseñor Hilario